No sé qué me pasa, contigo no puedo Vístete despacio, perdóname el miedo ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué en mi cabeza? No puedo cambiarte una noche por ella Vístete y perdona, olvida este momento Deja de llorar, la borraré con el tiempo Si me sacó las ganas de un amor en la cama Se llevó el placer, me robó hasta el alma No tengas vergüenza, vístete despacio No sé qué me pasa, nada siento al tocarte No tiene el calor, tibio de dos amantes No sé qué me pasa, será que le extraña Mi fiel corazón, no puedo olvidarla Vístete y perdona, olvida este momento Deja de llorar, la borraré con el tiempo Si me sacó las ganas de un amor en la cama Se llevó el placer, me robó hasta el alma No tengas vergüenza, vístete despacio Si me sacó el placer, me robó hasta el alma Si me sacó las ganas de un amor en la cama Se llevó el placer, me robó hasta el alma No tengas vergüenza, vístete despacio No tengas vergüenza, vístete despacio No tengas vergüenza, vístete despacio